Ok vale, antes de empezar este video quiero hacerle un shootout rápido, de verdad un shootout, quiero que vayan al canal de este chico a ver el video que voy a dejar en la descripción porque es contenido muy bueno, se llama Rindoculus Guy, creo que así se pronuncia, no sé la verdad, pero bueno el chiste es que es contenido buenísimo y de verdad merece que lo vayan a ver, se ve que se tiró horas y horas y horas editando y de verdad valió la pena porque es un video buenísimo, yo lo recomiendo. Y no solo yo, hay mucha gente famosa como Wimtastic, Erick Van Wildermann que lo están recomendando o bueno al menos le dejaron un comentario de apoyo y de verdad a ver si pueden ir a verlo y pues eso, los dejo con el layout. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.